Y siguiendo nuestro recorrido con la Expo Bodega y Logística 2022 desde acá, desde el Club Hípico de Santiago, estamos con la empresa Adelog, con el señor Kleiner Vega, que nos vamos a contar un poco de, bueno, hemos tratado toda la mañana de entrevistarlo, pero ha estado con mucha gente. Cuéntanos Kleiner, ¿cómo ha sido la experiencia? Gracias Alejandra. ¿Qué es lo que traen ustedes de innovación? Mira, nosotros como Adelog, como punto de arriendo, somos una empresa que nos estamos dedicando a apoyar a todas aquellas empresas e industrias, y sobre todo a las pymes, a desarrollar todo el tema logístico en sus bodegas. O sea, y para ello traemos equipos de China, digamos, principalmente, y ofrecemos una solución completa desde estantería, rack, transpaletas, y equipos eléctricos para movilizar o almacenar correctamente su mercadería en la bodega. Actualmente acá en este patio, ¿qué máquinas estamos viendo? Entonces, no te muevas porque después el camarógrafo va a hacer un paneo, la que tiene en la mano, por ejemplo. Sí, mira, este es un equipo que se autocarga sobre el camión, después de subir la mercadería en un pallet hacia el camión, este equipo tú puedes subirlo al camión fácilmente y te acompaña para hacer la descarga en el punto de entrega. Y súper liviano porque vi que lo podía mover rápidamente. Sí, la verdad, hay para 500 kilos, 1000 kilos, digamos, y distintas, digamos, capacidades, y todos son eléctricos. ¿Qué es el lado? ¿Para qué sirve? Bueno, hay para bodeguitas chicas o operaciones muy chicas, sobre todo las pymes, que hoy día mueven muchas cajas a mano, bueno, tienen un equipo manual que obviamente le ayuda a subir casi todo de un viaje a su camioncito, a su camioneta. Y que estamos hablando que hace también evitar accidentes laborales innecesarios. Ayuda muchísimo en ese aspecto y sobre todo que favorece, digamos, la seguridad de las personas, porque hoy día mover mucha caja, la verdad que te daña un poco la espalda y la gente obviamente se resienta. Kleiner, después tenemos la duda adelante. ¿Ah? La duda adelante. La duda adelante. Ah, bueno, también estamos trayendo transpaletas eléctricas, bueno, son todas importaciones propias, digamos, y con batería de litio y que está entrando fuerte al mercado la batería de litio. Así que eso ayuda bastante a mover pales pesados, 1.500 kilos, 1.800 kilos y sin esfuerzo de parte del operador. ¿Y con batería de litio eso quiere decir que contaminan menos, pero además también que ahorran más? Sí, no, son más rápidas en su carga, más rápidas en su carga y además es como una maletita, por lo tanto tú la vas cambiando y la carga es igual como un celular, así que es súper práctico y ya los procesos de carga son mucho más lentos y eso permite que la operación sea más continua. Oye, este litio también tiene... Y te cuento de la transpaleta manual. Ah, ya. Lo fuerte nuestro es la transpaleta manual. Yuda, nos estábamos buscando afuera la vaina bastante. Claro, exacto. Tenemos transpaletas manuales que las vendemos, traemos de Asia, somos importadores y muy competitivos en el precio, arrendamos y reparamos, ¿ya? Y también recuperamos. Tenemos repara, recupera y reutiliza, ¿ya? Entonces nosotros captamos esas transpaletas que ya están olvidadas en el mercado, las empresas las botan, qué sé yo, nosotros las recuperamos, le cambiamos todas las piezas que se desgastan y las ponemos nuevamente en servicio. Perfecto. Ahora cuéntame una cosa, Adelog, me dijiste que también tenía otro nombre que era como la razón social, que a lo mejor también es importante nombrarlo. Punto de arriendo S.P.A. Esa es nuestra razón social. Ah, o sea, ¿arrienden ustedes también estos equipos? Claro, o sea, el concepto nuestro es arrendar, vender o reparar, ¿ya? Y lo último que tenemos también es nuestra tienda Adelog, no menor, que estamos ubicados en Bodega San Francisco y por lo tanto nosotros hoy día ya proveemos a través de la tienda, todo lo que requiere una bodega para poder funcionar, desde el candado, el basurero, hacia adentro, todas las máquinas y todas las estanterías. ¿Y ustedes son los que hacen el servicio en Bodega San Francisco? Sí, bueno, tenemos convenio con Bodega San Francisco, somos parte del convenio Más BSF, así que tenemos que prestar un muy buen servicio a nuestros clientes. Bueno, nos está mostrando entonces que hace todas las soluciones y ahí también tenemos soluciones como de estanterías, metálicas. Sí, podemos equipar una bodega, por pequeña que sea, con estantería o podemos pasar a rack selectivo para usar con paletas y nuestras grúas también. Trabajas con Bodega San Francisco, que es grande, inmensa. ¿Qué pasa con los pequeñitos? Lo han nombrado varias veces por eso. ¿Es tan así, o sea, uno más pequeño que tenga una empresa que está partiendo, pero que tiene que mover todo esto? ¿Es posible que se acerque a ustedes para poder arrendar o comprar equipo? Bueno, lo que más buscamos es apoyar a las microempresas, porque son las personas que no tienen mucha experiencia en temas logísticos y nosotros los podemos asesorar y apoyar desde los equipos más pequeños y en la medida que van creciendo los vamos cambiando de categoría para que funcionen mejor. Y nosotros como Portal Innova, pedirle a toda la gente que está viendo esta entrevista, ya sea de Portal Agro Chile, de Portal Innova, de Portal Resalud, todo requiere esfuerzo para poder subir una caja. Por lo tanto, la logística y lo que está presentando acá la empresa Adelog y Kleiner, la verdad es que es sumamente útil para evitar accidentes de habilidad en las personas cuando están cargando esto. Así que, aparte de darle las gracias a Adelog, visitar su página. ¿Cuál es la página de ustedes? www.tienda-medio-adelog.cl Bueno, sería todo y seguimos en la Expo Bodega y Logística. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.